9 de la mañana en punto, es momento de darle la bienvenida y abrir la charla con el nuevo Ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sierra, quien tomó el cargo luego de la renuncia de Martín Lema para dedicarse a la campaña. Sierra, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gracias por venir. Bueno, el primer desafío que le tocó como Ministro tiene que ver con todas las inundaciones y esas más de mil personas que hay al día de hoy fuera de sus hogares. ¿Cómo viene trabajando el Mides con ellos? El Mides viene trabajando en conjunto con todo el CCOED, que les decía recién fuera de micrófono, que realmente nos sorprende por lo que han sido estos años que han habido muchas emergencias, no solo climáticas sino sanitarias, de cómo los CCOED trabajan de una manera súper coordinada y solidaria entre ellos. No hay las mezquinidades quizá de cuando pones a funcionar un aparato interinstitucional, sino que cada uno se sienta en la mesa y pone todos los recursos que puede. Entonces, el Mides es un actor más, sobre todo de apoyo a lo que es el músculo de las intendencias, de mucho apoyo técnico, apoyo alimenticio. El ejército es quien cocina, pero el Mides a través de Linda pone los alimentos. Y después el Mides también lo que hace es proporcionar de alguna manera un apoyo económico a las familias desplazadas en cuanto a que aumenta las prestaciones monetarias que reciben. Entonces, ahí se da toda una sinergia y un trabajo en equipo súper sano y responsable. El domingo estuve en Florida acompañando el CCOED de Florida y ya había tenido otras experiencias de acompañar a los comités de emergencia. Y la verdad que da gusto ver cómo se trabaja. Y de hecho, cuando uno va y habla con la población desplazada, no existe esa presión o ese malestar, sino obviamente estamos pasando por un momento muy desagradable, algunos con más costumbre que otros. Pero confiamos en las instituciones, nos apoyamos entre nosotros y vamos a salir adelante. Hay un redireccionamiento, digamos, de los recursos, supongo yo, de los alimentos. Dependerá, obviamente, de cuánto tiempo esto demore, pero ¿tienen ustedes una estimación del incremento de costos que tiene para el Mides esta situación? No, en realidad, a ver, como dijimos siempre, para alimentación nunca va a faltar el dinero. El dinero no es un tema, siempre y cuando haya gente que necesita alimentación. Entonces, la verdad que esto no estamos haciendo ahora una estimación de costos y van a estar los recursos en la medida que sea necesario. ¿Qué pasa con el resto de la gestión? ¿No queda un año de gobierno? ¿Cómo se va a trabajar? Recién veíamos situaciones vinculadas a la salud mental, a las adicciones, personas en situación de calle. ¿Queda mucho por hacer todavía en este año? Queda muchísimo por hacer y queda muchísimo por hacer luego también. Ahí abarcaste una cantidad de temas. Además, sí vamos a poner mucho foco en lo que es salud mental. Nos quedan por inaugurar los siete centros de atención a salud mental para adolescentes de INJU. Mañana inauguramos un centro de 24 horas para atención en salud mental y para ayudar a las personas que están en situación de calle con problemas severos de salud mental a volver a la sociedad y a tener una vida digna y autónoma. Entonces, sí, nos queda muchísimo por hacer. Pero bueno, hay un camino trazado en cuanto a situación de calle. Por dar alguna pincelada, se ha hecho mucho trabajo en lo que tiene que ver con la diversificación de la propuesta. Vamos a seguir en esa dirección. Vamos a inaugurar más refugios, unos 30 refugios 24 horas en los próximos meses. O sea, en total, ¿cuántos serían? Van a ser 64, 24 horas y después quedan otros tantos nocturnos. Y luego hay refugios, obviamente, de medio camino para adicciones, convenios con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en el interior, que trabajan en chacras o en hogares para personas que tienen adicciones. O sea, ¿cuántos cupos hay entre nocturnos y paradores o refugios de 24 horas? A ver, nosotros nos manejamos siempre regulando los cupos en razón de la demanda. O sea, va a haber tantos cupos como haya demanda. Ahora, ¿cuántos cupos hay? Y hoy tenemos aproximadamente entre 2.000 y 2.500 cupos. Pero, como te digo, se regulan entre la demanda. Y, aparte, vamos generando nuevos cupos de distintos tipos para madres con niños, para personas con adicciones, para personas con problemas de salud mental. Vamos atacando las causas un poco y viendo la trayectoria de la persona. No es una atención y se acabó ahí. Si la persona va a un dispositivo para adicciones, luego pasa a uno de medio camino, luego puede pasar a una vivienda con apoyo, luego, digamos, la idea es que se genere la autonomía. La idea es ir construyendo una trayectoria de las personas en situación de calle y que no sea solo una respuesta puntual. Si se aprueba la instalación compulsiva, ¿cómo se modifica el esquema? Para nosotros es importantísimo la aprobación. De hecho, en un par de semanas vamos a ir al Parlamento a hablar con la Comisión de Legislación. Obviamente es una herramienta clave que se llama de asistencia obligatoria. Es mucho más allá que una internación compulsiva. Es obligar al Estado a que sea a cargo de situaciones donde la persona ha perdido su propia libertad por distintas causas que tienen que ver fundamentalmente con adicciones y a dar una respuesta a esa persona. ¿La estructura del Mides está hoy por hoy capacitada para dar esa respuesta? La respuesta, la estructura del Mides está y en conjunto con ACE, además. Y el Ministerio del Interior, imagino, también. Y el Ministerio del Interior, por supuesto, así. Porque muchas de esas personas, quienes hemos estado en recorridas que hace el Mides junto al Ministerio del Interior, muchas veces se presentan situaciones donde esas personas no quieren ir porque consumen, porque dentro de los refugios no se puede consumir, porque están vinculados a adicciones como el alcohol también. ¿Y ahí? Y bueno, ahí obviamente tiene que haber una participación del Ministerio del Interior que de hecho ya la hay hoy. Hoy el Ministerio del Interior recorre junto al Mides y a la Intendencia para aplicar la Ley de Faltas. ¿Cuál va a ser el criterio? Porque esta ley se va a aplicar cuando haya riesgo de vida. ¿Cómo va a ser el criterio? Y eso hay un médico. Hay un médico presente que certifica que existe un riesgo. O sea, ¿se van a incrementar los equipos que están recorriendo las calles con médico para detección de eso? ¿Cuántos médicos? Sí, no todos los equipos. Ahí estamos hablando con ACE en este momento para ver exactamente cómo va a ser la estrategia. Pero sí, obviamente, tiene que haber un médico presente que certifica. Ministro, ¿cómo están ustedes contemplando los requerimientos o los cuestionamientos de los vecinos de determinados refugios que se quejan por el ambiente que se genera en determinadas zonas, producto justamente de las personas que van a esos refugios? Obviamente, son los refugios nocturnos que generan muchas veces inconvenientes de convivencia con los vecinos. Y nosotros, justamente, en atención a esa demanda, el otro día me llegaba una nota que seguramente les llevó a ustedes también porque circuló también por algunos medios, de vecinos con respecto a dos refugios en particular. Esos dos refugios se van a transformar en 24 horas y tenemos ya experiencias de este tipo de transformaciones donde los problemas de convivencia realmente se acaban. Son refugios de 24 horas y con menos personas. Ahora, eso también genera una adaptación para las personas que están acostumbradas a vivir en situación de calle. ¿Cómo es el trabajo técnico que se realiza por parte del Ministerio? Bien, ahí va a haber técnicos que siguen a la persona. Ya no va a funcionar con técnicos estables en un refugio que reciben a distintas personas, sino que va a haber técnicos asignados a personas. Que si bien tú estás en un refugio hoy o en otro mañana, por ejemplo, fuiste a un refugio por medio camino por adicciones y después pasás a un refugio 24 horas normal, vas a tener un técnico que te sigue toda tu trayectoria. Y vos, persona, en situación de calle, no tenés que estar explicando a cada técnico toda tu historia de nuevo. Va a haber personas... ¿Cuántos técnicos tiene el Mides para ese trabajo? Para ese trabajo... Porque pienso, si hay cerca de 3.000 personas en situación de calle y hay que hacer el seguimiento de cada una de ellas, tiene que haber una cantidad importante de técnicos. Hay una cantidad importante de técnicos. Obviamente, es una dirección que se ha fortalecido mucho. No tengo ahora el número exacto. Sí tenemos otros programas de seguimiento con ese caudal de gente. y la realidad es que sí, hay una cantidad de técnicos. Que pueden hacer frente a toda esta situación. Por supuesto. Sierra, ¿qué discusión se está dando en la dirección del Mides a propósito de la situación que provoca tanta gente en situación de calle que tiendo a pensar que no se soluciona con dar una solución 24 horas porque es un fenómeno que sigue aumentando y es también dable a pensar que cada solución tiene forma de cada una de las personas que están en esa situación. Como una solución más estructural, ¿qué discusión se está dando de las características del fenómeno? ¿De qué es lo que pasa? A ver, es muy interesante lo que vos decís en cuanto a que muchas veces, o en la mayoría de las veces te diría, una solución, una persona. Una persona, una solución. Entonces, nosotros justamente lo que hicimos, nosotros cuando llegamos nos encontramos un panorama de refugios nocturnos prácticamente al 100%. Refugios nocturnos. La persona llegaba, comía, se dormía, se levantaba, salía. Entonces, era muy difícil poder trabajar sobre la trayectoria de una persona en esas condiciones. Vivimos en un mundo hoy en el cual hay aumento de las personas sin hogar en todo el mundo, en todo el mundo, en España, en Berlín, en Roma, en Finlandia, que estuvo 35 años con una política de Estado sostenida para llegar a personas en situación de calle cero y luego de la pandemia volvieron a aparecer. Entonces, nosotros lo que nos estamos planteando es justamente lo que yo explicaba recién. Un sistema que trabaje en la trayectoria de las personas, que atienda las causas, salud mental, adicciones y obviamente cuestiones económicas de imposibilidad de acceso al hogar. De hecho, ahora tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda en el cual nos van a entregar 100 hogares que nosotros aplicamos lo que llamamos hogares con acompañamiento. O sea, las personas van a vivir de a dos, de a tres, de a cuatro en un hogar con acompañamiento y se busca generar autonomía en esas personas con oportunidades, puede ser con oportunidades de empleo, con programas de empleo protegido o trabajando sobre sus trayectorias con técnicos. Y lo que se trata de hacer es justamente ir a las causas de cada uno, pero necesitamos que esto sea una política de Estado que se mantenga en el tiempo, porque nosotros no somos una isla en el mundo. Países con dimensiones similares tienen problemas similares y países más grandes tienen problemas mucho más grandes. Salud mental, adicciones, las corrientes migratorias y obviamente generar oportunidades para esas personas. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando ahora es en eso, en generar dispositivos diferenciados según las necesidades de cada persona y mucho acuerdo con la sociedad civil. ¿Y qué balance se hace de lo trabajado hasta ahora en este periodo? Porque aumentó la cantidad de personas en situación de calle. Es exactamente lo que te decía hace un ratito. Eso aumenta a nivel mundial. Nosotros no somos una cosa aislada. Seguimos los ritmos del mundo en muchos sentidos. Y nosotros ahora instauramos una política que necesitamos que se continúe, venga quien venga después de nosotros. Necesitamos que se continúe en este sentido, en el sentido de la diversificación, en el sentido de ir a las causas. Estamos trabajando con la DINAL y también el sistema penitenciario muchas veces corta muchos vínculos que la persona tiene con la sociedad o con su familia o con sus vínculos positivos. Y eso genera también una caída en calle. Metimos equipos a trabajar en todas las cárceles. Estamos convencidos de que... ¿Pero encuentran el por qué, más allá de que sea una tendencia mundial? ¿Por qué también se replica en nuestro país? Es lo que Lorena decía recién. ¿Tiene falta atacar, tal vez, a edades tempranas a esas personas? Porque muchos son jóvenes que están viviendo en situaciones de deterioro constante. Muchos son jóvenes. Por eso, aparte, nosotros estamos trabajando, impulsando muchas medidas en lo que tiene que ver con trabajo en salud mental. Obviamente que el Mides, en cuanto a situación de calle, te diría que en la gran mayoría de los casos es el último eslabón. Porque nosotros respondemos cuando la persona está en la calle. Después tratamos de generar políticas para evitar que eso suceda. Pero en muchos casos, respondemos cuando la persona tuvo un quebranto de salud mental o un problema de adicciones. Y eso hizo que corte sus vínculos con sus seres queridos, con sus vínculos familiares, con lo que sea. Y que sea quitada de su hogar. Muchas veces hay cuestiones económicas. Entonces, el crecimiento, desde el trabajo en primera infancia, el trabajo con juventudes, el trabajo en salud mental, todo eso, junto y yendo hacia la misma dirección, es lo que en definitiva va a evitar a largo plazo que esa persona pueda caer en las heras. Ahora, ¿se puede en este país generar políticas de Estado en la materia cuando son interinstitucional, los aspectos que hay que tener en cuenta? Y cuando habitualmente, basta recordar las campañas, ¿el Mide se convierte casi que en un botín de guerra electoral? Se recontra puede. Se recontra puede. Nosotros, nuestra idea, obviamente, a ver, nuestro anhelo y nuestro sueño es que se nos renueve la confianza, ¿no? Para seguir gobernando y seguir aplicando estas medidas. Pero en el caso de que no sea así, nosotros, o en el caso de que sea así y no estemos nosotros personas al frente, vamos a dejar todo escrito, sistematizado y explicado el porqué de cada cambio, el porqué de cada medida, porqué hemos hecho estudios. O sea que esta administración se va a ir con un programa, digamos, un programa de vuelo para generar políticas de Estado. El que venga, estará en él, si lo aplica o no. Sí, absolutamente. No, nosotros vamos a bregar desde el lugar donde nos toque para que se siga aplicando. Porque realmente confiamos en el trabajo que estamos haciendo. Aunque si viene alguien y dice, no, mirá, nosotros lo tenemos estudiado, lo tenemos analizado, es mejor ir por este camino que por este... Nosotros no nos abrazamos a nuestros programas y a lo que nosotros creamos. ¿Se habían puesto una meta medible de cifras, de bajar X cantidad de personas? Nuestra meta con respecto a situaciones de calle siempre es ir por el todo. Me pongo una meta, me limito a alcanzar esa meta. No, nosotros vamos por el todo. Y realmente el esfuerzo que está haciendo, sobre todo el equipo de protección social, es realmente un esfuerzo gigante, gigante. No solo el esfuerzo económico que está haciendo la sociedad toda, sino ese equipo en particular y esos equipos técnicos. Y la sociedad civil también se está comprometiendo de gran medida y se han inaugurado últimamente decenas de proyectos que trabajan con personas liberadas, con personas... Hasta con personas liberadas se han inaugurado varias líneas de trabajo en las últimas semanas. Concretamente, ¿cuántas personas liberadas están participando y qué se espera de esos proyectos? A ver, es una buena pregunta. ¿Cuántas personas están participando? Porque hay distintos programas. Primero, lo que hicimos fue, al traer la Dinali al Ministerio, quitamos a los técnicos de la Dinali de las comisarías y los trajimos a trabajar al Ministerio. No solo eso es bueno para la persona, el liberado, que sale y no tiene que volver, que ir a una comisaría, puede venir al Ministerio, sino que además, ese técnico trabaja en conjunto con todos los técnicos del Ministerio, que cada uno despliega su pedacito de red de protección. Y eso genera sinergias positivas. Después fue el ingreso a las unidades penitenciarias, o antes empezó el ingreso a las unidades penitenciarias. Luego fue el Plan de Inclusión Asistida, el PIA, que es un programa piloto que va a trabajar hasta con 500 liberados que se van a ir sumando progresivamente. En apoyo económico, en boletos, en un lugar donde dormir, en alimentación. ¿Y qué primera evaluación hacen del PIA? Y bueno, a ver, es muy, 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 muy pronto para hacer una evaluación. La verdad que no me animo a evaluarlo ya. Venimos viendo indicios positivos, pero nada, tenemos que ser súper cautos. Es un programa que está monitoreado por la Universidad de Montevideo, con grupo de control, se trabaja, digamos, profesionalmente. Si da resultado, vamos para adelante y vamos a buscar generar más recursos para esto. Sierra, ¿se puede hablar que el Mides dejó de ser asistencialista? Se lo consulto porque desde la oposición se critica eso, ¿no? Nos cuestionaban en ese entonces, dice la oposición hoy, que éramos asistencialistas y en realidad hay datos tangibles que pueden demostrar lo contrario, que no únicamente se brinda recursos, sino que también se capacita, se ofrecen oportunidades de trabajo. Mirá, el Mides debe asistir y generar oportunidades para el desarrollo. Hay situaciones que las tenés que asistir. Lo que pasa es que quienes hoy integran el gobierno, cuando eran oposición, daban cuenta que eso no era una solución. Está bien. Y yo defiendo esa postura en cuanto a que hemos generado... Hay un documento que nosotros entregamos al Parlamento que se llama... Es un documento para desarrollo de autonomías. Que todos los programas se direccionen hacia la búsqueda de la autonomía de la persona. Por ejemplo, y acá me comprende la General de la Ley, porque yo estuve detrás de la generación de este programa, es el programa Accesos, que viene a suplir el... Ya podemos decirle con cariño, pero el viejo Uruguay Trabaja, ¿no? Que traía ya 10 ediciones, sin lograr generar los resultados de autonomía económica... De autonomía económica, de autonomía laboral que se planteaba. Entonces, yo me traje a mi dirección todo ese equipo técnico, entrevistándome uno a uno. Fuimos generando los cambios que necesitaba ese programa. Terminamos en un programa nuevo, totalmente distinto. Con salida laboral para esas personas. Que superó, en la primera edición, nos planteamos tres metas. 10% para la primera edición, que era más o menos el piso que tenía Uruguay Trabaja. 15% para la segunda, 20% para la tercera, que es la que estamos iniciando este año. En la primera edición, superamos el 20%. Entonces, muchas cosas para mejorar seguramente, pero trazamos un camino donde generamos máximas o cuestiones que entendemos necesariamente que se tienen que dar para generar mayores oportunidades. Ministro, nos quedan muy pocos minutos. Yo le quiero preguntar, en base a este programa, a este plan que usted dice y que le gustaría que se siguiera aplicando más allá de quién está en el gobierno. ¿En cuánto tiempo estiman, en función de estas planificaciones, podría el Uruguay tener cero personas en situación de calle como Finlandia? Es una muy buena pregunta. No sé si Finlandia se lo planteó en términos de plazos. Nosotros, la responsabilidad, la realidad es que hay que laburar todos los años apuntando al cero. Obviamente, que es un problema, como te decía, que el MIDE a veces la corre de atrás, porque la dirección de calle recibe a la persona cuando cayó en calle. Muchas veces, a ver, muchas veces esto viene sin señales previas, de cuestiones que pasan en la interna de la vida de una persona o de la interna de un hogar y que son imposibles de prever. Bueno, pero si es una tendencia mundial que también se aplica acá, de alguna manera se puede ver. No hay una tendencia, sí, es verdad, no hay una tendencia mundial a la baja hoy. Nosotros queremos generar esa tendencia mundial a la baja. Nosotros hoy lo que hemos logrado, sí, es que el crecimiento, digamos, se reduzca. Pero sí, no hemos logrado todavía una reducción. Y no hay chance de fijar un plazo, digamos, no hay posibilidades. No, yo no fijaría un plazo. Yo trabajaría todos los años para... Bien. ¿La primera infancia quedó en el DB? No, a ver, el gobierno está haciendo... La pobreza infantil aumentó. Uno de cada cinco niños es pobre en Uruguay. Es verdad, ahí hubo varias discusiones que tienen que ver con infantilización de la pobreza, con pobreza infantil, dos cosas totalmente distintas. ¿Faltó coordinación a nivel del gobierno? La pobreza infantil en Uruguay siempre estuvo, por lo menos en los últimos 10, 12, 14 años, en el entorno del 20, ¿no? 18, 17, 22 fue la cifra más alta en el 2013, ¿sí? Desde el 2013 hasta el 2020 anduvimos más o menos en ese margen. Tampoco se redujo en esos siete años la pobreza infantil y tampoco se tomaron acciones para ir en esa dirección. Lo que sí hizo este gobierno fue generar el Fondo Infancia, otorgarle más de 50 millones de dólares para políticas puntuales y generar... ¿No se utilizaron? Esa cantidad no se utilizó y está confirmado por otros organismos del Estado. NIE supuestamente aplicó toda la partida que le tocaba a ellos, pero Inaudio devolvió dinero. No, 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 eso es hoy, eso es actual, eso es de ahora. Nos juntamos hace dos semanas en Torre Ejecutiva. ¿Se aplicaron los 50 millones de dólares? No, 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 eso es ahora, es este año, este año. ¿Pero es lo que se aprobó en 2021? Nosotros venimos, nosotros Mides, venimos, sí, aplicando aumentos como el bono crianza, la duplicación, el aumento del 50% de AFAMP durante la pandemia, medidas estructurales y medidas, digamos, de emergencia. Aumentamos, bajamos el costo de vida de las personas y de los hogares, con cuestiones como el bono social Mides UTE, el 50% de las garrafas. Estamos hablando de más de 160.000 hogares en cuanto a UTE, que pagan entre un 10 y un 20% de la factura y eso aplica sobre todo a hogares donde hay menores. El 50% de las garrafas, más de un millón y medio de recargas al 50%, eso aplica también, sobre todo, en hogares donde hay menores. Entonces, en 2017, UNICEF y ONU ya advertían sobre este problema de Uruguay. Entonces, nosotros llegamos, ahora, pandemia mediante, que creció un poquito, luego volvió a bajar en 2022. Apuntamos, obviamente, a seguir con estas políticas interinstitucionales entre, que se aplicaron a partir de este año, Mides, INAO, Ministerio de Vivienda, MEF, OPP, todos juntos, Ministerio de Salud Pública hace, todos juntos, de alguna manera, generando políticas coordinadas y diciendo, yo voy a invertir en esto, tú vas a invertir en esto, él va a invertir en esto, dejando de solaparnos, ¿sí? Y invirtiendo el dinero que la sociedad vuelca a este fondo de la mejor manera posible. Sierra, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Gracias.